Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este primer programa de DPR, Depor Podcast Rap, para comentar un poco de lo que va a ser la Red Bull Internacional 2019, que se va a disputar en Madrid este sábado 30. Estoy con Mauro Margalaya, ¿cómo estás Mauro? ¿Qué tal amigos? DPR Podcast Rap, acá empezando un nuevo programa, muy bien, Omar. Vamos a introducirnos en este mundo un poco más, vamos a ampliar la gama de DPR para conocer más de esto que cada vez tiene más adeptos, ¿no? Cada vez más gente se anima a la cultura. Así es, así es, en DPR estamos intentando ingresar un poco más a este mundo de las batallas. Y justo también para conversar un poco más, tenemos a un invitado súper especial, Aldo Caillo, que está desde Madrid, con un poquito de frío nos dice, pero feliz, cubriendo el evento. Él está allá, es un enviado especial del comercio, de Depor, de... Hola Aldo, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló, qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, acá desde Madrid. Ya instalado y a pocos días de la Internacional. ¿Qué tal? Mauro, ¿qué tal Omar? ¿Cómo están por allá? Bien, todo bien. Primero preguntarte, ¿qué tal? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo han sentido los chicos? ¿Cómo es la expectativa para este Internacional? Sí, bueno, contar desde Madrid que, para empezar, la estrategia de marketing de redes duro es muy curiosa, porque yo he estado también internacionales, por ejemplo, en Argentina, donde había muchos banners, mucha publicidad. En cambio, en Madrid no hay nada de publicidad. Todo el trabajo para la venta de entradas ha sido a través de Internet, de redes sociales solamente mayor, en su mayoría. Y, bueno, como sabrán, ya las entradas se han llegado a horas de ponerse a la venta. Y el ambiente en general de la ciudad es bastante expectativa. Hoy justo hubo una especie de influencia de prensa con los freestylers. Con los gallos. Sí, con los gallos. Y, bueno, hay mucha gente también, además de los periodistas. Y todos están a la expectativa de lo que pueden hacer los representantes espirituales, ¿no? Venen y Sasko. Nos decían, nos comentabas que dentro, estaban todos, está Litsen, está Jace, pero no estaba Trueno, ¿no? Uno de los que faltaban, las figuras que faltaban, era Trueno. Sí, bueno, desde Fuentes Interras de Redwood nos comentábamos que Trueno iba a poder llegar a la conferencia. No sabían ni idea ni idea cuál era el motivo. Y lo cierto es que no se presentó, de los 16 años, era algo que no lo llevó para brindar ninguna decisión y, bueno, conversar con la prensa fue Trueno. ¿Y cómo? Dime. Sí. No, dime, dime. Sí, bueno, y además, los medios que llegan a cubrir, tanto de Perú como de México, también, bueno, varios medios españoles y también en televisores importantes como TV Azteca, que estaban muy atentos con todo el freestyler y, sobre todo, también con Asesino, que es el gran candidato. Y también hay que resaltar el trabajo y la capacidad de los peruanos, tanto Jace como Litsen. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves a los peruanos? ¿Cómo los ves? ¿Tranquilos? ¿Un poquito nerviosos? Bueno, Jace ya tuvo... Jace tiene un poco más experiencia. Exacto, Jace ya tuvo la experiencia el año pasado, pero Litsen es relativamente nuevo en esta escena, digamos, de los conocidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y viajes tampoco ha tenido muchos, o sea... Sí, lo que apunta a sonar es muy cierto. Litsen estuvo un proceso de, digamos, de reintegración a las batallas. Él recién en el 2018 volvió al circuito y, bueno, salzó como campeón peruano en el 2019. Y es cierto también lo que comenta, su primera experiencia en Red Bull, no así como Jace, que ya ha participado, aparte de ver de una argentina en varias competencias importantes. Y tuve la oportunidad de conversar con ambos, más allá también de la reunión de prensa, conversamos de manera habitual. Y íbamos muy tranquilos. Y hay algo curioso que podría notar y te lo comento, ¿verdad? Ahí comentas. Y es que todos los, digamos, los compatriotas, tanto los colombianos, que son Ballester y Calderín, o mexicanos asesinos del nuevo Separio, en el caso de los felabrosos como Jace y Litsen, comentaban que nos iban a buscar en los conocidos, digamos. Si yo soy Jace, me pongo en la columna de la derecha, pues ya habrían quedado que Litsen vaya a la columna de la izquierda. Si mío no mata a Simi. Es muy alto parado, es muy probable que no tengamos cruces nacionales en la primera pelea de octavos. Pero sacando a esos que has dicho, a los colombianos, a los mexicanos y peruanos, o sea, quedan también competidores fuertes como los argentinos y españoles, o sea, se van ahí con todo. Exacto, sí, pero también la misma metodología con vos, con Sasko y con Bennett. Y bueno, eso es lo que he podido conversar con ellos. Y también Litsen, él me comentó, y hay la nota publicada en el diario para que lo puedan leer, que iba con el objetivo de alcanzar a la semifinal. Tanto realista, también, entendiendo que es la experiencia previa. Claro. Bastante ambicioso. Bueno, Aldo, gracias por la información. Igual ya te esperamos acá en Lima para conversar un poquito más de lo que va a ser el campeón y lo que se viene también, que va a ser la FMS Perú este domingo. Y acá en Lima te espera con más calor de lo que vas a encontrar allá, creo. Gracias, amigo. Justo por acá estamos a 10 grados, y bueno, cuéntame un poco sobre la ciudad. Una ciudad bastante tranquila, donde, a diferencia de Lima, el claxon, la verdad es que no se escucha. Y también un poquito conociendo la forma habitual de vivir de los españoles, ¿no? Puedo contarles así una cuestión que me ha sorprendido bastante, es que también a diferencia de Lima, que aquí el carro se adquieren en todos los cruces y se den el paso, y hay una fina ponte de 4 o 5 carros sin ninguno, le tocan ninguno y los pecos me pasan sin ningún problema. Y unas cuantas cervezas y unas cuantas tapas también. Unas cuantas cervezas y unas cuantas tapas también. Sí, aparte de la pasada española, digo, es como que vino, sabe, y que se rompan todas las gran comidas, y acá también, sí, todas las comidas se dan una buena jarra o un show, o como dicen ellos. Bueno, Aldo, dale, te mandamos un abrazo, cuídate. Un abrazo para allá, amigos. Omar, Mauro, y bueno, buenas noches acá desde Madrid, nos vemos pronto. Dale, güero, chau. Bueno, eso fue Aldo desde Madrid, él nos va a traer toda la cobertura desde el punto, desde el lugar de las incidencias, ¿no? Así es. Justo comentábamos un poquito de los favoritos de la batalla, ¿no? Tenemos a gente de mucho peso realmente, como es asesino, como tenemos voz. Luego, gente con experiencia del año pasado, como Balleste, como Bennett, que entró de un momento u otro, la verdad, pero igual lo que viene mostrando en la FMS España, superando a gente tan fuerte como Chuty, como Skone, da mucho que hablar últimamente, ¿no? Tú, para ti, ¿quiénes son los que se aproximan para idear? Sí, lo que pasa es que tengo un gusto, así, se podría decir, de nuevo especial, me encanta asesino, pero también me encanta Trueno y me encanta este voz. O sea, me gusta, me gusta la forma como freestylea. Tú sabes que Trueno... El flow de Trueno no se compara. Es espectacular, güey. Es verdad. Y puede ser una sorpresa, Trueno, ¿ah? O sea, yo a Woz lo tengo bien arriba, es el actual campeón, pero Woz no viene compitiendo, no vino a la gota. Exacto, eso también es una... Y eso es algo que le puede... Es algo que no conocemos bien, o sea, si bien es cierto, hemos visto a Woz improvisando en sus eventos, porque es algo que siempre hace, toca con su banda, cangur, o las demás canciones. Pero no es lo mismo que... Y le mete, exacto, estar en una batalla es completamente distinto, es pararte frente a un oponente, decirle las cosas en la cara, y no es solamente soltarte un free con lo que se te venga a la cabeza y puedas ver, ¿no? Y si tú te das cuenta, muchos de los que van a estar ahora en la final han estado en las últimas batallas internacionales. Sí, ¿te parece si repasamos los nombres? Claro, claro. ¿Puedes decir quiénes van a estar? Tú le dijiste Balleste, Asesino, Woz, Sasco, Yartzi, Litzeng, SNK, Franco, Chang, Lobo Estepario, Bazar Trueno, Jace, Bennett, Carpe Diem, Joker y Tito MC. Tito MC. Por ejemplo, hay nombres nuevos también, que entre ellos está... Tiene también seguro lo común, ¿no? Exacto, que entre ellos está Litzeng, ¿no? ¿Tú qué esperas de Litzeng en esta...? A mí me dejó muy sorprendido Litzeng en la final nacional acá que hubo en Lima, porque, o sea, lo vi en muy buen nivel haciendo doble tiempo. Me gustó. Entonces, por ahí, y tiene mucha facilidad de palabra. Es hábil para responder, para encontrar... Tiene un plus que creo que le va a ayudar, que es lo de los objetos. Los estímulos que te da Red Bull, a Litzeng se le presta muy bien. Lo mostró también en la final regional contra... Este... Se me fue el nombre de... Contra quien enfrentó en la final nacional en Trujillo, que salió campeón. Pero sí, o sea, sacar los objetos y que se le venga a la cabeza algo para responderle al oponente es uno de sus mejores puntos, ¿no? Ojalá que esté tranquilo. Eso es lo más importante, que esté tranquilo, porque a veces tú puedes ir muy preparado, pero... Eso también, el Wisin Center de Madrid, que va a ser el lugar donde se va a desarrollar la competencia, es gigante, ¿no? Entonces, te puede comer los nerviosismos. El público español también es exigente, está ahí, te acompaña, pero también busca, ¿no? Espera bastante de los gallos. Es un público que también premia mucho el ingenio. No tanto, por ejemplo, estamos acostumbrados a veces en Latinoamérica a escuchar un poco de Morbo por ahí, ¿no? Una que otra jerga nuestra, pero a ellos no les importa mucho. Y creo que también no es un público tan... Si bien es cierto, obviamente van a apoyar a los locales, que son los españoles Asco y Bennett. No son tan localistas, creo. Por ejemplo, en el FMS Internacional, en RC Papo, Papo le reeditaba más que RC, y RC era de Valencia, el lugar donde se desarrolla la competencia. Se desarrolla la competencia. Entonces, no sé qué tan localistas sean. Bueno, después, ¿qué más hablar? Creo que Asesino es el gran favorito. Yo sí lo posiciono como el gran favorito. No ha habido a ser un bicampeón en la Intermación Internacional. No, no ha habido a ser un bicampeón, no hay. Me parece difícil, la verdad, te soy sincero que Asesino es un crack, o sea, Asesino la rompe. Pero me parece difícil que repita el título del 2018, 2017. ¿Lo es difícil? Sí. O sea, ¿tú crees que va a ser una cara nueva o sí crees que se va a repetir? Yo creo que es una cara nueva. ¿Tú crees que es una cara nueva? Sí. Y si me dices ahora, tira unas fichas, yo tiro unas fichas por Trueno. ¿Por Trueno? Sí. Bueno, Trueno que nos sorprendió también en la final nacional de Argentina, que siempre, bueno, en las últimas batallas viene mostrando el flow que tiene, pero nunca terminaba de concretar el punchline, ¿no? Nunca esa última frase que terminaba de cerrar el golpe, digamos, pero en la final de Argentina lo demostró ganándole a gente de mucho peso como Wolf, como Stewart, como el mismo MKS, que más adelante hablaremos, que va a estar en Perú este domingo. Pero sí, yo también creo que Trueno puede ser una buena opción. Si no es Trueno, puede ser Bennett, que es otro de mis candidatos. Bennett también, sus métricas son. Yo también creo que Bennett va a llegar lejos, ¿sabes? Es verdad. Te pinto por ahí unas semis o una final. Te pinto con quien le toque, ¿no? Te pinto las llaves que tengas. Exacto. Ya saben, gente, este sábado, a partir de 1 y media de la tarde, hora peruana, he confirmado, pueden ver la Red Bull, la batalla de gallos, que la va a transmitir Red Bull TV. Y también pueden conectarse por depot.com porque vamos a transmitir toda la Red Bull. Es verdad, por Facebook. El Facebook de Depor también pueden ver las batallas. En el Facebook de Depor las vamos a transmitir y también conectarse a depot.com, a la web, donde va a estar todas las incidencias, ¿no? Y luego, justo hablamos de MKS, este domingo hay un evento muy importante para el Perú, que va a ser el campeonato para conocer al décimo participante de la FMS Perú, que se va a desarrollar durante el 2020. Hasta ahorita, clasificados a la FMS están Necro, Jace, bueno, Jace está ya en Madrid, Choque, Jota, Stick, Ghost, Strike, Ramses y New Era. Claro, y estos son los nueve, como decimos, y faltaría uno más que se va a conocer de esta batalla. Tenemos acá los emparejamientos, para que la gente conozca un poco más. Está Enzo contra Leal, Enzo que ganó en Raptonda, ¿no? Leal, este, me parece que también ganó en Raptonda, entonces se van a volver a enfrentar o se van a ver las caras de la misma competencia. Luego está Zika contra Fave, Black Cimental contra Lanzer Lirical, que fue la gran sorpresa en las audiciones, porque Lanzer es venezolano, como recordamos, y bueno, lo vimos haciendo exhibición en la FMS México hace poco, pero no teníamos que ir a presentarse para la FMS Perú, ¿no? Luego está Skill, que es uno de los grandes favoritos porque quedará en tercer puesto en la Red Bull Nacional. Está Chemex, está RMC, Leo, Clavel Trujiano, luego Papicha, Piero Pistolas, Explain, Lateral y finalmente Diego. ¿Qué podemos esperar de este evento? Justo te adelantaba un poquito que era que Mekadé se va a estar en Perú y se va a enfrentar contra New Era. Al principio iba a ser contra Jace, pero Jace tuvo que viajar de último minuto a la Red Bull, entonces se cayó Jace, pero va a estar New Era. ¿Qué esperas tú de este evento del domingo? A mí me sorprendió bastante, no tenía tantas, las expectativas estaban altas, pero sobrepasaron mis expectativas en la final nacional. En el Perú hay muy buen nivel, solamente hay que darle más y más, ahora con la FMS, con los eventos que hay, de hecho que van a alcanzar el nivel que podríamos encontrar en Argentina, en México, pero sí, espero que nos sorprendan, yo espero quedar más contento de lo que quede en la final nacional, que haya gente que tenga más... Que tenga más... O sea, que demuestre que en verdad en Perú hay nivel, ¿no? Que muchos, digamos, nos ven como la cenicienta a veces, pero de a poquitos este año me parece que el Perú ha estado explotando primero con la God Level que salimos campeones, y luego Jace y Necros han estado demostrando en las pocas participaciones que tuvieron internacionalmente que sí hay nivel. O sea, no solamente que sí hay nivel, sino que el freestyle peruano está preparado para tener una batalla de... O sea, para responder a las circunstancias, a las situaciones y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recordaba en la final nacional algunas situaciones donde, por ejemplo, no me acuerdo ahorita exactamente, me acuerdo si era Plaximenta, que tuvo una respuesta que quizás no era la que el público esperaba porque se fue... O sea, dijo algo que no tenía nada que ver en el momento, ¿ya? Y sobrepasó, se podría decir, ¿no? Entonces el público como que se quedó... ¿Qué pasó? Pero en cambio en otras situaciones hay freestylers y nos demostró Lichten, por ejemplo, que tenía respuestas sí que iban de acuerdo a lo que el público podía esperar y a lo que también el jurado de repente quería escuchar, ¿no? Entonces son cosas que vas teniendo en el camino, pero que vas demostrando que puedes estar acorde a las circunstancias. Claro, exacto. Entonces ya saben, este domingo pueden ir a asistir al evento, todavía hay entradas, va a ser en el Centro de Convenciones Barranco. Ya conocen por ahí Catalino Miranda, seguro Mauro, tú paras por ahí, uno que otra latita. No voy a Barranco por ahí. Pero ya saben, gente, pueden asistir. Primero, disfrutar el sábado de la Internacional y el domingo disfrutar de la FMS Perú. Un fin de semana de freestyle. Así es. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Bueno, este ha sido el primer episodio. ¿Quieres más lo que agregar? Sí, no, esperemos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Esto va para largo ahora con la FMS que se viene el próximo año. Todas las fechas vamos a estar semana a semana informando sobre lo que pasó, lo que está por pasar, lo que vendrá. Tenemos una agenda bastante amplia y esperemos que nos acompañen, que se enteren un poco más, que de repente vamos a empezar a necesitar su participación. Sí, así es, desde a poquitos los vamos a ir metiendo más. Vamos a informar más sobre los eventos que se aproximan. La próxima semana vamos a estar comentando un poco de lo que fue la final internacional y la FMS. Así que los esperamos. Esto ha sido hasta aquí, hasta hoy. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao, amigos, nos vemos.